Cinco blanquiazules que podrían ser convocados por Juan Reynoso. Ángelo Campos. Era fijo durante los últimos meses de la era gareca e incluso pasó a ser segundo arquero, por encima del propio José Carballo. Si suma algunos minutos en su club tras superar su lesión antes de la convocatoria, podría mantenerse en el puesto y no ser el sacrificado por la inminente vuelta de Carlos Cácero. Jordi Viches. Es una de los más regulares en el equipo de Carlos Gustos. Es un zaguero central con bastante solvencia, rápido y tiene buen juego de área, más allá de no ser muy alto comparado con otros jugadores del equipo victoriano. Además, Jordi también puede actuar de lateral por ambas bandas. Jairo Concha. Para muchos es el futuro 10 de la selección peruana. Lo cierto es que ya era llamado por Ricardo el Tigre Gareca, aunque tuvo pocos minutos en partidos amistosos. Tiene mucha técnica para el remate y los pases, rapidez mental y una importante cuota de goleadora. Cristian Benavente. No terminó de agradarle al Tigre Gareca a nivel futbolístico, pero no podemos negar que su talento y condiciones están fuera de discusión. En el once blanqueazul viene reencontrándose con su mejor nivel y ya lleva seis goles en el año. Cristian Ramos. Era el suplente fijo de Alexander Kalens y Carlos Zambrano, además, con la selección peruana siempre cumplió y hasta marcó goles. Su experiencia y vigencia lo podrían mantener en el equipo de todos, aunque han aparecido varios nombres en esa posición, por lo que debe esforzarse para no perder su lugar. En Alianza Lima ha venido de menos a más y hoy es clave para el elenco victoriano.